¿Qué es la situación económica? Hay que tener los pies en la tierra, que esta situación no va a mejorar repentinamente. Vamos a lidiar nuevos baches recaídas, pero que hay que tenerla suficiente de que saldremos de ella con un grandísimo esfuerzo por nuestra parte, la de nuestros trabajadores, clientes, proveedores y juntos podremos vencer esa dura batalla. Bueno, aún así tenemos previsto lanzar en estas Navidades nuevos productos, nuevos sabores que esperamos sean del agrado de nuestros clientes. Nuestra idea era presentarlos en estos meses previos a la Navidad, pero el intento se nos ha visto frustrado. Pero, aunque alguna vez volvamos a la lucha, haremos todo lo que esté en nuestras manos para que puedan llegar a tiempo para reendulzar las Navidades a nuestros clientes. Bueno, nosotros disponemos de una tienda online que ofrecemos todos nuestros productos y los hacemos llegar a casa durante todo el año. Aunque nuestra venta se concentra más durante las fechas navideñas, cada vez son más los clientes que nos demandan elaborados durante todo el año y eso nos hace muy felices porque podemos conseguir desestacionalizar el producto y que la gente vea el turrón como un dulce nutritivo, natural y saludable para comer durante todo el año. Bueno, nosotros hacemos llegar nuestros productos prácticamente a todos los continentes. Aunque las ventas más fuertes se concentran en Navidades, tenemos una venta durante todo el año principalmente en Asia, Europa y países de Centro y Sudamérica. Venta que se ha visto muy afectada durante estos meses pasados en Asia, principalmente se ha visto afectada durante el año nuevo chino por encontrarse en medio de la pandemia y en Europa nos encontramos ahora ante esta gran crisis. La misma que seguirá avanzando en los países de Centroamérica y Sudamérica. Empezamos a ver la luz en el mercado asiático. Parece que esto empieza a reactivarse. Esperemos que esa luz al final del túnel cada vez esté más cerca de todos los países. Esperamos que todos los países del mundo que estamos viviendo esta situación tan difícil salgamos reforzados y que juntos nos ayudemos a activar la economía mundial. Nosotros, a pesar de las tempestades, seguiremos remando fuerte para poder seguir indultando las mesas de todos nuestros clientes un año más. Pues queremos hacer llegar un mensaje de profundo agradecimiento a todas aquellas personas que están haciendo posible, con todo su esfuerzo, su gran esfuerzo, la labor de salvar vidas, de proteger a los colectivos más vulnerables, aquellas personas también que con su ingenio nos hacen a todos la vida más fácil en estos duros momentos. Gracias a todos. Y agradecer también todos nuestros mensajes de esperanza, apoyo y unidad que estarán transmitiendo día a día porque todos juntos lo vamos a superar. Y como último os digo, quedaros en casa.